Elegante mostró algunos de sus importados, joya, nunca taxi. En el mundo de la farándula y el espectáculo, tanto como en el mundo artístico. El crecimiento puede ser algo totalmente volátil, tanto en lo que respecta a la fama y la exposición mediática. Como también a niveles económicos y sociales. Muchas personalidades sufren esa vorágine de que sea todo tan rápido, aunque muchos otros lo saben aprovechar y gozan del buen momento que les toca atravesar, como así lo hace Elegante. El cantante y pionero de la popularizada cumbia 420 encontró su fama a finales del 2020 en plena pandemia. Donde la rompió toda con su canción RKT, y a partir de allí comenzó una carrera que subió de manera sumamente rápida para acomodarse entre los artistas más importantes de la música urbana del momento. Gracias a su alta popularidad y a su ingenio musical y creativo en apenas poco más de dos años su vida cambió radicalmente y pasó a estar en los diferentes programas de televisión. A encabezar portadas de revistas, a llenar notas de portales y también a comenzar a ganar mucho dinero. Y acercarse a muchas famosas, como Daniela de Gran Hermano. Hoy en día es consciente de ese cambio y más allá de todo, se muestra muy agradecido por lo que puede tener hoy y por lo que le costó llegar. Así lo mostró en su cuenta oficial de Instagram, donde él ya mostró uno de sus lugares favoritos de su casa. Un rincón donde guarda las llaves de su lujosa flota de autos de ensueño, entre los cuales se pueden ver marcas de altísima gama como Mercedes-Benz, BMW y hasta un Ferrari que aseguran le salió 569.000 dólares. El ex de Tamara Baez y papá de Jamaica compartió una foto donde se ven las llaves acompañado de un mensaje, pequeño detalle en un rincón de mi casa que me hace pensar mucho. Volar en reflexiones y recuerdos. Dos años atrás, ni siquiera esta casa estaba. De bases muy humildes, siempre se muestra sumamente agradecido con la vida por todo lo que logró y todo lo que tiene hoy en día con apenas poco más de dos años en el estrellato absoluto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!